El más importante de tu carrera A Boca, en Mendoza, me tocó entrar ese día Se viene Escoco en River Y la ovación es para Escoco Me tocó entrar ese día y hacer el segundo gol Corre ahora Nacho Fernández, va Nacho Espera el Pitti Martínez, va Nacho Espera Escoco Va Nacho y corre Nacho Y va Nacho, y va Nacho, y va Nacho, y va Nacho Y la va a terminar él para el Pitti Martínez Engancha y le pega va el Pitti Martínez para la derecha Por el segundo centro ¡Gol! Del otro Nacho de Escoco ¡Gol! Ese equipo hizo un clic Después de ganar esa final La arrancamos ¡Señoras y señores! ¡Rivers el campeón! Apareció el equipo Era un partido clave para Gallardo Para reformar su liderazgo Finalmente le respondieron Los de siempre Después de ganar esa final La arrancamos y no paramos más después de ahí